Hola, muy buenos días, aquí HappyCleric en un nuevo video y el día de hoy tenemos abriendo sobrecitos y es que encontré estos sobrecitos en Walmart, así que voy a abrirlos de hecho no tengo idea de qué figura van a salir, no me fijé en el código excepto en uno, no sé cuál es, solo por tentarlo ya sé qué es pero bueno, ese es el único que como que chequé que estuviera vamos a abrir estos sobrecitos, de hecho ya tienen bastante tiempo que salieron pero pues hasta ahora los vi en Walmart y dije bueno, por qué no, están geniales los que yo quiero, a ver, son obviamente los Flood, el Marine que se ve muy chido creo que se le puede quitar el casco, este ya lo tengo, el Elite, el Azul, ya lo tengo a ver, se los muestro, aquí lo tengo, es este, así que ya tenemos uno que quería y también el Grom se ve muy chido, la nave no me llama mucho la atención y esos Spartans como que, más o menos, de seguro me van a salir varios de estos creo que son los más comunes de esta serie, pues bueno, vamos a abrirlo tengo mis tijeras por aquí, así que vamos a pasar a abrirlos de hecho esta bolsita como que se siente diferente, no son como las demás sobrecitos así como que se maltrata un poco más, bueno, pues vamos a ver que contiene el primer sobre, a ver, y efectivamente tenemos un Spartan amarillo creo que nos tocó el más feo, este amarillo intenso, el amarillo mostaza pero bueno, ahorita lo vamos a armar, ahorita ya se los presento, vamos a abrir los demás bueno, un Spartan amarillo, espero que no sean repetidos, es lo que pido, que no sean repetidos a menos que sean elites, entonces, en el caso, si, si quiero que sean puros elites y tenemos un Grom, que es bastante bueno, aquí lo tenemos, de hecho ya viene armado básicamente, voy a ponerle su cabeza, a ver, está algo duro y ahí está, listo, aquí tenemos al Grom, que ya viene armado de hecho no sé, no sentí nada que, parecía piezas sueltas, pero no ya está totalmente armado, ahorita lo vamos a checar y pues bueno, ya, ya es ganancia esto tenemos al Grom, vamos a pasar con otro sobre a ver, que nos sale a ver, vamos a abrirlo y nos salió, este sí, este sí me gusta tenemos lo que es un Marine y sí, efectivamente parece que se le puede quitar el casco ahorita lo checamos tenemos varias piezas, vamos a hacerlas a un lado en total compré cinco sobres, llevamos lo que son, este, tres faltan dos, a ver, pues falta vamos a abrir este qué será uff, bueno un Spartan plateado bueno, hasta ahora no va ningún repetido eso, eso me agrada y el último, este sí sé qué es porque luego se siente obvio que cuando los vi busqué en especial este sobre no por el código, sino cómo se sentía son unas figuras muy especiales chiquitas pero especiales son las formas aquí, ah, de hecho creo que falta ah, sí wow, esperen yo me imaginaba que iban a traer este tres pero no, veo que traen cinco eso me agrada bastante y pues bueno, voy a armarlo todo y ya vemos cómo están estas figuras y bueno, regresamos con las figuras ya armadas la verdad es que me encantaron las figuras bueno, hay una que no de hecho no me gustó pero bueno, vamos a revisarlas el primero que quiero mostrarles es el marín que está increíble es un marín basado en lo que es Halo 1 o Halo C y pues la verdad está genial los colores son muy parecidos a lo que es el por ejemplo si tienen la figura del Sargento Forge es el mismo tono lo único nuevo de esta figura es la cabeza y el casco que el casco se le puede quitar eso sí me gustó a ver que se enfoque ahí está tiene un hoyo aquí en su cabeza donde se le puede poner y quitar el casco eso sí, la verdad sí me gustó bastante y pues bueno está increíble esta figura creo que es una de mis favoritas de esta serie y pues bueno, lo voy a poner aquí tengo bueno, me salió este Spartan que la verdad es el más feo que me ha salido no me agrada nada el color amarillo está muy fuerte ni siquiera apenas si se distingue del visor que es dorado pero bueno es lo único y para rematar el arma que trae una Magnum o sea de todas las armas posibles que le pueden meter una figura a la figura más fea le pusieron una Magnum nada más plateada y ya nada más y pues bueno aquí tenemos esta figura pues hay algunos que les gustará en lo personal a mí no pero bueno dejamos aquí la figura por otra parte es el mismo molde es el mismo Spartan solo que en diferente color este es un gris pero puedes decir que es plateado casi plateado está increíble bueno vean la diferencia de estos dos está increíble es que resalta el color dorado de su visor y pues se ve más serio este si me gustó bastante y trae una escopeta en color negro sin ningún detalle igual todas estas figuras incluyen su base una base de color café con otros colores para darle ese efecto de tierra vamos a pasar con figuras del Covenant que este es un Grunt de los nuevos Grunts que están bastante bien ya tenía muchas ganas de conseguir este porque se parecen mucho a los que salieron en vieja articulación pero bueno está increíble me encantó aunque la armadura es similar lo único que cambia es la cabeza es lo que cambia pero tiene algo añadido que es que se le puede quitar lo que es esta cosa que es donde respiran los Grunts y este y así está su cara a ver si se nota se ve se ve bastante curioso ¿no? y pues bueno se le puede volver a poner y ya está bastante genial me gusta sus colores este naranja naranja vivo con su piel gris me gusta bastante y trae un aguijoneador color morado púrpura ajá sin ningún detalle bueno ya había comprado un sobrecito me acuerdo y me salió este elite y pues la verdad está genial es uno de los mejores figuras que te pueden salir en esta serie está bastante genial un dato curioso es que no no es el mismo tono al del set de la Banshee no este este es un poco más fuerte y pues me hubiera gustado que fuera similar al otro set pero bueno que se le va a hacer está está bien esta figura bastante bien y ahora sí la figura bueno las figuras que convienen comprar en esta serie son estas formas de infección float están geniales yo me imaginaba que me iban a salir tres nada más pero no incluye cinco a la diferencia con otras formas de infección bueno es el molde ya habíamos visto varias esporas este en el set de Quinsano pero estas son un poco más claras o sea el tono de del float es aquí es un poco más claro y pues me hubiera gustado que fuera del mismo color para tener todo uniforme pero bueno está bastante genial y lo mejor es que trae cinco o sea con dos sobrecitos ya te echas tu ejército de float está bastante genial son de este plástico suavecito que de goma y pues un poco frágiles eso sí pero pues vale mucho la pena conseguir estas estas minifiguras y pues bueno estas son todas las figuras que me salieron la verdad este me gustaron la mayoría bueno todas las figuras también el amarillo por qué no están bastante buenas las figuras que trae esta serie lo único que nos faltó fue este spartan verde y la nave el coven pero pues ya tenemos la mayoría tenemos nos salieron cuatro comunes que fue el marine el grunt el elite y el spartan amarillo esos son los comunes nos faltaría este y nos salieron los raros que son este el spartan plateado unas formas de infección float y nos faltaría lo que es la nave covenan pero pues eso no me llama mucho la atención y tampoco este tal vez si lo vean de casualidad pues sí pero pues de que yo lo busque no y pues bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado este video y bueno soy happy cleric y nos vemos en otro video adiós chau chau